Ahí está ya cargo, ¿ves? Uy, pegarricolini. Ah, se daña de área. Bien, 71.000 de vida de este tipo. Ay, me extraño. Ah, se daña de área. Seguro. ¿Alguien estáis antes de que se desaparezca? No tengo, no me sale, no puedo. Está hecho. Roll dice. Seleccione su cofre. Ok. Ok. Ok.